Estoy saludando a Mate de por medio, no se preocupe amiga, no se preocupe amiga, Mate es amistad y abre los corazones. Silvia Castro, querida Silvia, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, y bueno, muy feliz de estar acá otra vez. Estuvieron, estaba viendo, porque yo guardo algunos archivos, allá por julio o agosto del año pasado. Sí, claro, estuvimos con Sandra. Con Sandra, exactamente, estamos hablando de Sandra Lojo y Adriana Di Julio también. También, sí. Que ahora está en este encuentro de amigas. Sí, el martes próximo en la Papayona, en la calle Moreno, casi a la sala. Dígame la calle Moreno, porque si no después me cobran, pero no hay problema, lo podemos decir. Bueno, rapidito. Sí, ligerito, como quien nos dice la cosa. Nos juntamos otra vez, y bueno, también esta noche, que vamos a hacer un homenaje a Juanjo Domínguez, que nos dejó esta semana. A Juanjo Domínguez, es cierto. A este gran guitarrista, un querido amigo. Bueno, nos vamos a juntar justamente con Sandra Lojo, que es con quien compartimos la formación de una ONG, que se llama Arte y Guitarra, y que es la que vamos organizando estos encuentros. Y bueno, esta noche, también en la calle Moreno, casi a la sábado, en el Palenque, en el Palenque, en el Salido del Palenque. Vamos a estar con guitarras, va a estar Agustín Luna, un joven guitarrista, joven promesa de la guitarra argentina. Mamita, hay una bandada de músicos tremenda, ¿eh? Ahora vamos a hablar. Y bueno, aprovechando una visita que va a privilegiar este encuentro, también lo vamos a invitar a subir al escenario, y a que nos cuente esas historias tan ricas que trae, ya es un amigo entrañable, una persona que admiro y que quiero muchísimo, que es Roberto Chavero. Roberto Chavero, el Coya. ¿Coya con C o con K, con L o con Y? Porque lo vi de varias maneras. Sí, sí, indistinto, digamos, responde, son distintos alias, pero soy la misma persona. No, mi padre a veces lo escribía con C y Y, otras veces con K, L. Sí, pero hacia el final de sus años siempre era con C y Y, digamos, ¿no? Se resignó a que, bueno, yo era, como decía un amigo veterinario, un media sangre, en alusión a los bovinos que son cruzas de distintas razas. Me decía que era un media sangre, así que creo que mi padre se resignó a que no fuera de estirpe pura india, sino que, bueno, fuera esta mezcla de normandos y criollos, ¿no? El señor que está hablando es el Coya Chavero. Les puedo asegurar que a uno le corre algo por el cuerpo y por la sangre. Primero me pasó estrechar la mano del Coya, aún sabiendo que ha estado varias veces en Mar del Plata, pero nunca he tenido la posibilidad de tenerlo frente a frente y charlar. Para mí es un enorme gusto, un enorme placer, porque hay mucha historia detrás de todo esto. Silvia me va a entender por qué le voy a destinar un poquito más de tiempo al Coya. Y para hablar de él en principio, ¿no? Porque además es presidente de la Fundación Atahualpa Yupanqui en la Argentina. Y es un hombre andante, ¿no? Sin lugar fijo o hay un lugar fijo, Coya. Sí, hubo un tiempo que yo decía, y perdón en el chivo, pero que mi domicilio era Chevalier. Este, pero, no, sí, vivo en Calamuchita, en Córdoba, con mi mujer, y obviamente, bueno, los viajes son permanentes, ya sea Cerro Colorado, donde está el museo, y a otros lugares donde nos convocan para actividades, ¿no? Ahora estamos en la preparación de todo lo que va a ser el Congreso Internacional de la Lengua Española, porque ahí mi padre va a ser homenajeado en el marco del Congreso, o sea, es la figura, digamos, de referencia del Congreso en la Argentina. ¿Se cumplieron 25 años ahora? No, ahora se cumplieron 111 de su nacimiento, y se van a cumplir 26... 26 de su muerte. 27, perdón, de su fallecimiento. Claro. Se va a cumplir en mayo. Pero, de todas formas, tiene que ver con su calidad de escritor, de poeta, de pensador, esta cuestión del homenaje. Nosotros estuvimos justamente en noviembre y diciembre en España, y visitando el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, y bueno, sin duda para ellos, mi padre es una figura referencial de la lengua, entonces, de ahí el homenaje, ¿no? Hay mucha belleza atrás de esas letras, que uno a veces la toma a la ligera y no se detiene. Yo te decía, fuera de micrófono, que descubrí una preciosa, que la había escuchado y todo, pero era como que no había prestado demasiada atención, que eran las preguntitas sobre Dios, ¿no? Este, tan, pareciera tan simple, pero con una profundidad tan grande, tan grande a lo que dice. Podemos compartir o no ideas y todas esas cosas, pero lo que uno no puede dejar de entender y de ver es la belleza con la que está escrita y la profundidad que tienen esas dichas, ¿no? Sí, yo creo que es una marca permanente en la obra de mi padre, en todas las obras, o en gran parte de sus obras, Caminito del Indio, tiene profundas reflexiones sobre la vida, este, y sin embargo muchas veces se canta sin pensar en lo que se está diciendo, ¿no? Pasó hasta con Luna Tucumana, ¿no? Que tiene, digamos, si uno se pone a cantarla, todo el mundo la canta, pero por ahí no todos toman conciencia de lo que están diciendo, y en definitiva el canto popular siempre es para expresar algo, más allá de la belleza, de la melodía, del ritmo, etc., siempre, digamos, hay una constante. Yo recuerdo, por ejemplo, la maravilla que son las canciones antiguas de la Pampa, digamos, de la llanura del siglo XVIII, XIX, que sin duda son letras, primero son anónimas, y sus letras eran de un cuidado, una delicadeza, y sin embargo esas canciones se repetían, y eran repetidas y cantadas, seguramente por un montón de paisanos analfabetos, pero que aprendían a expresarse con elegancia, con galantería, con pudor, a través de esas canciones. Entonces la importancia de nuestro canto nativo radica en eso, o sea, justamente le ayuda al que las canta, al que las escucha, a comprender, digamos, ciertas cuestiones relacionadas al paisaje, a la vida, al territorio, a los acontecimientos, a las penas, a las alegrías, a los amores, a los desamores, pero de un modo elegante, de un modo pudoroso, de un modo profundo, esa es la función del canto popular, digamos, y eso uno lo encuentra en la obra de mi padre permanentemente, o sea, qué sé yo acá, si usted toma Camino del Indio, cuando él dice el camino se siente culpable de la distancia, bueno, es una profundísima reflexión de orden filosófico, que llevaría un rato largo a descifrarla, pero se entiende, entonces, es decir, yo creo que hay, justamente, ayer, hoy, hoy estaba leyendo el comentario de un muchacho ruso, sobre, que escribe en castellano, pero que había descubierto una canción de mi padre, y el árbol que tú olvidaste, siempre se acuerda de ti, y le pregunta a la noche, si serás o no feliz, y bueno, este muchacho estaba, conmovido por esa, por esa letra, es una letra aparte, que fíjese, una canción que ha grabado Pedro Aznar, es decir, muchachos jóvenes que toman ese mensaje, lo hacen propio, y bueno, tenemos por ahí, a lo mejor, una costumbre, de no detenernos, en lo que van diciendo las letras, sino que uno las canta, alegremente, y no hace falta ponerse solemne, simplemente, no, no, seguro, es cuestión de, de sentarse, y pensar, yo recuerdo una maestra tucumana, que de tercer grado, me dice, en una escuela, Atahualpa Yupanqui, en provincia de Buenos Aires, me dice, bueno, se inauguraba, se le ponía el nombre de la escuela, a esa escuela, Atahualpa Yupanqui, entonces, toda la escuela, todos, trabajaron todos, desde la directora, las maestras, el personal de maestranza, la comunidad escolar, todos, y ella hizo la luna tucumana, en su tercer grado, hizo que los niños, escribieran la letra, y procuraran entender, lo que decía, ella me dijo, usted sabe, Chavero, que yo desde chico, desde chica, canto esta zamba, y recién ahora, me doy cuenta de lo que dice, ¿no? Entonces, es decir, porque claro, está dicho de forma simple, una melodía que acompaña, y uno la canta, pero bueno, sucede esto, pero con muchísimas obras, de mi padre, y de otros autores. Eso lo descubriste cuando, o cuando empezaste a descubrir, la profundidad de la letra. No, yo, claro, lo que pasa es que, bueno, también está en mi formación, desde chico, digo, desde chico, no sé, 11, 12, 13 años, yo, fui a un colegio, que enseñaba literatura, fui a un colegio francés, porque mi madre, me mandó ahí, bueno, ahí, aprender, la literatura francesa, que era lo que se estudiaba en ese colegio, era fundamental, y bueno, era todo permanente análisis de textos, aprenderse poesías, leer obras de teatro, comprenderlas, explicarlas, y bueno, la música, que se escuchaba en casa, era también, o poesía, mi padre me regalaba discos de poesía, de Guillén, de Neruda, de los españoles, entonces, calcule que un chico de 14 años, yo aprendí, qué sé yo, este, poemas, poemas de poetas, árabes, que, que escribían en castellano, en el tiempo, y que habían quedado en el, en el acervo popular español, o canciones folclóricas españolas, por Joaquín García, o los poemas musicalizados, por Paco Ibañez, de Lorca, claro, y sabes que me pasa, perdóname la interrupción, este, ya te traigo un vasito con agua, cómo no, eh, me pasa que, bueno, la música, obviamente, es universal, no estoy, descubriendo nada nuevo, pero digo, uno a veces, este, encuentra un autor, un poeta, del lado, del otro lado del mundo, y tiene tantas cosas en común, con uno de este lado, por ejemplo, yo escuchaba, bueno, desde siempre, pongo algún, algún temita de Atahualpa, este, pero, últimamente, se me representó, al cual estudié un poco, esa Miguel Hernández, por ejemplo, ¿no? El poeta español, este, por supuesto, su, su crisis, su, su detención, su muerte, su hijo, las nanas de la cebolla, es decir, cosas tan simples, tan chiquitas, con una profundidad tan grande, claro, y que, si uno las mira, son las mismas cosas, por supuesto, dichas, con otras palabras, de esa región, de esa, este, absolutamente, es decir, lo que pasa, es que la profundidad, no tiene, no tiene que ver, con la intelectualidad, tiene que ver, tiene que ver, con el espíritu, muchas veces, es un paisano analfabeto, de cualquier lugar del mundo, puede decir algo, de una profundidad enorme, que a un intelectual, le lleva un libro, explicarlo, pero él ya lo dijo, lo sabe lo que dice, el otro, que también es analfabeto, lo entiende, es decir, hay un mundo, que está más allá, de nuestro mundo intelectual, digamos, entonces, y en eso, mi padre estuvo muy claro, por eso, su obra, digamos, es considerada, en todo el mundo, es decir, porque tiene, puntos en común, con la poesía, o con la canción, de origen popular, de cualquier lugar del mundo, entonces, es decir, como dijo usted, la música es universal, obviamente, la música es un lenguaje aparte, pero lo que tiene que ver, con las letras, con los versos, con las poesías, es decir, yo creo que esto, también, en la medida, que la poesía, no tiene, que se escribe, no tenga una pretensión, de ser intelectual, de convertirse en algo, es decir, en algo que va más allá, que se vuelve complicado, entonces, me parece que, logra una universalidad, inclusive involuntaria, muchas veces, a veces, a veces involuntaria, muchas veces es involuntaria, le pasa a uno, cuando, yo por ejemplo, soy un amante, soy actor, llevo más de 40 años, trabajando, junto a la de periodista, pero, yo no tengo, por qué explicar una obra, por supuesto, no puedo, si un plástico, me muestra un cuadro, no me lo tiene que explicar, no, si te lo tiene que explicar, es porque, es porque, hay algo que no funciona, que renguea, obvio, es como, yo lo veo en los muchachos, en los muchachos, que actúan muchas veces, que se ponen a explicar, lo que van a cantar, o, o dicen, bueno, voy a cantar una canción hermosa, no, dejá que el público, diga si es hermosa o no, que te guste a vos, es otra cosa, exactamente, no, entonces, es decir, en eso, es decir, yo, digamos, también, desde chico, usted habla de teatro, mi madre me llevaba, qué sé yo, también, desde esa edad, 10, 11, 12 años, venía la comedia francesa, el TNP, de Jean Villard, la, 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 el elenco de Jean-Louis Barro, y Madeleine Bonneau, que era otra compañía francesa de teatro, la, es decir, entonces, uno veía los distintos autores, tanto los clásicos, Molière, sí, y Onesco, es decir, y bueno, son, digamos, mire usted, yo a los 13 años vi a Rhinoceronte, en francés de Onesco, claro, y es hoy que no me olvido, seguro, no me olvido de esa, esa obra, en ese momento, como niño, obviamente, no hice la lectura que puedo hacer, no, claro, porque, esas lecturas van cambiando con el tiempo, van madurando, pero, hoy estamos viendo un enemigo del pueblo, hecha en el siglo pasado, ayornada, y es exacto, bueno, Romeo y Julieta, no, Whitman, o sea, es decir, para mí, digamos, la, la satisfacción, es que por ahí, algunos de los nietos nuestros, vienen a casa, y, toman el libro, hojas de hierba, y empiezan a leerlo, y empiezan a descubrir ese mundo, desde su pequeña edad, 14 años, pero, es decir, pero ya empiezan a descubrir otro mundo, sí, entonces, es decir, como dijo el vago, hay otro, otro mundo en este mundo, ¿no? Y es el que hay que, ese, estamos descubriéndolo cada día, Coya, yo te quería preguntar, como hijo, ¿qué diferencias tenías, o recibiste, o encontraste, o descubriste, entre Chavero, y Yupan? La verdad que no sé, o sea, para mí era un hecho natural, digamos, la relación con mi padre, yo no hallaba muchas diferencias, digamos, cuando él subía al escenario, bajaba del escenario, este, porque, en realidad era él, o sea, yo creo que una de las virtudes fundamentales de mi padre, fue su autenticidad, digamos, no era un perfeccionista de la guitarra, tocaba bien, tocaba muy bien, pero no era un perfeccionista, y, es decir, sí era un hombre con un profundo compromiso espiritual con lo que él hacía, él no actuaba para gustar, actuaba para decir algo, para transmitir algo que le pudiera servir a quienes asistían a sus recitales, y en realidad yo nunca vi en él alguien diferente en casa de lo que era ese hombre, al contrario, era un todo, digamos, que subía al escenario, y, y bueno, y bueno, en ese sentido, yo creo que sí, era un artista cabal, ¿no? o sea, realmente era un artista, no se disfrazaba de Chupanqui para subir al escenario, eso seguro que no. La imagen es la de un hombre duro, osco. No sé, no, era exigente, exigente consigo mismo, claro, y exigente con quien... Perdón, para los que no lo tratábamos, no lo veía, este, yo lo veía, he visto muchísimos reportajes, sí, por supuesto, y uno lo ve en un hombre duro, un hombre de campo, este, duro, cerrado, este, pero cuando empieza a hablar, tiene una, transmite una sabiduría, una... Digamos, yo creo que lo que sucede, y es verdad lo que usted dice, que era un hombre de campo, criado en el campo, usted cuando va a un campo, y llega a un campo de alguien, conocido o no conocido, lo recibe bajo el alero del campo, de su rancho, pero nunca lo hace pasar adentro de la casa. No, no. No. ¿Por qué? Y porque primero usted tiene que ponerse a conversar con él, conocerse, establecer un vínculo, y esto es así. La casa no es para cualquiera. No, absolutamente, y esto es costumbre del campo, yo lo he vivido, yo he trabajado del campo 20 años, en el norte de Córdoba, en Santiago del Estero, entonces yo sé cómo es la historia. Entonces, es decir, cuando se... cuando llega el momento del abordaje, del personaje, con quien uno está, y uno tiene que ser muy prudente, preguntar cómo está, cómo le va, hablar de cosas, a lo mejor, medio intrascendentes, está la seca, la primavera, la siembra está dura, las vacas, qué sé yo, hasta que se entra en un nivel, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese señor que está en su casa, lo relojea a uno, como se dice en el campo, lo va estudiando, y le abre la puerta o no. Y lo mismo pasaba con los periodistas. Mi padre, primero los relojeaba, a ver por dónde venía la historia, y si por ahí valía la pena meterse, digamos, abrir su puerta, y permitirle entrar en su mundo, se abría, y si no, quedaba ahí, o sea, no, en eso no tenía... Término medio. No, 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 yo me acuerdo hasta con un amigo, me acuerdo, que era muy joven mi amigo, ya falleció el negro Gutiérrez, ¿no? Me acuerdo que una vez lo va a entrevistar al Hotel Crillón en Córdoba, el negro no me acuerdo en qué radio, y entonces le tira así una pregunta de entrada, bueno, ¿y cómo ve usted la cuestión de la cultura hoy? Y mi padre lo miró y le dijo, ¿y usted qué entiende por cultura? ¿no? Entonces, es decir, le... claro, le ponía, digamos, y con el público era lo mismo, ¿eh? Claro. Con el público en los recitales, yo recuerdo una anécdota de él en el Teatro San Martín en Córdoba, que en ese tiempo se llamaba Rivera Indarte, que él tocó una canción, digamos, de protesta, no sé, y el público se enfervorizó, y qué sé yo, realmente se enfervorizó el público, ¿no? y acto seguido tocó una canción de cura. Y el público ahí fue... Sí, se desinfluó. Y entonces le agarró el micrófono y le dijo al público, yo no creo en la sensibilidad de aquellos que se enfervorizan por una canción de protesta y no se conmueven con una canción de cura. ¿No? Entonces, es decir, él se, digamos, en ese sentido, era un ida y vuelta, este, obviamente, esa frase le valió el aplauso de todo el público, ¿no? Pero, esa era su posición. ¿O la entendés o no? Decía, la cultura no es una taza llena, ¿eh? Sino lo que queda en el fondo... Por supuesto. ...de ella. Sí. ¿Eh? Así es. Entonces, en ese sentido, él era muy exigente, digamos. Claro. Porque además, también, a nadie le gusta perder el tiempo. No, seguro. Es decir, ahora, ¿le pesa al colla Chabelo? ¿O ser el hijo de Jupanqui? No, 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 es una responsabilidad, nada más. Digamos, ¿qué me exige? Y tratar de hacer las cosas bien, no procuro ser ni una fotocopia, ni imitar a mi padre. O sea, yo, aparte, mi padre nació en el campo, yo nací en Anchorene y Porredón, en Buenos Aires, mi madre era francesa, me eduqué en la cultura francesa, en realidad, suelo decir que soy un normando que se escribió en Cerro Colorado. Claro. Este, conozco el ámbito paisano bien, porque, bueno, de niño viví en el cerro, de grande trabajé el campo 20 años. ¿Eso fue producto del exilio? No, 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 va, para mí en alguna medida, le cuento, yo a los 20 años había, me daban plata mis padres, entonces yo la ahorré, y en un momento, y había un lugar cerca del Cerro Colorado, llamado El Pantano, que me encantaba, eran unas lomas altas, así, muy altas, más por arriba del cerro, y, bueno, un día me dice un muchacho amigo, no sé si me llama por teléfono, me dice, Coya, che, don Berna viva, vende el campo, 130 hectáreas, y bueno, ¿y cuánto pide? Tanto, ahí nomás me fui, tomé un ómnibus, me fui al cerro, lo busqué al hombre, hicimos un boleto de compra, a mí me compré un campo, y ahí quedó el campito, y en el año 78, yo estaba haciendo lo que hoy se llama prensa, para mi padre, yo no sabía, lo único que hacía, era, como no se comentaba nada de mi padre, en los medios, de su actividad fuera, entonces, teníamos un conocido, en Radio Rivadavia, Juan Carlos Forteza, que me dice, Coya, cuando hay alguna noticia de tu padre, actuación, algo que le premian, algo, traelo acá, y a la vida y el canto, que era lo que hacía Antonio Carlos, que era, que era una audición muy escuchada, entonces, este, bueno, yo hacía eso, aparecía a mi padre, en determinado lugar, yo llevaba, y eso parece que le molestó a alguna gente, me vinieron a buscar, yo no estaba en el departamento, mi madre llorando, así que, con mi mujer, que era de Mar del Plata, este, mi segunda esposa, sí, ahí, decidimos irnos a vivir a Cerro Colorado, y yo, trabajar el campo, que siempre me gustó el trabajo del campo, así que, así que, a partir de ahí, bueno, empecé a dedicarme a esa actividad, que además, me ayudó muchísimo, a comprender la obra de mi padre, porque, frecuentar los paisanos, desde todos lugares, o sea, desde el lugar del vecino, desde el lugar del trabajo, de compartir labores, de, entonces, eso para mí fue importantísimo, porque yo pude comprender profundamente, la idiosincrasia, el paisano, muchas cosas que decía mi padre, que yo no lo había podido comprobar, en los hechos, decir, bueno, era así, efectivamente, lo estoy viviendo, lo comprendo, sé cómo son, con virtudes y defectos, ¿no? O sea, no es la idealización, de un universo, pero, para mí fue fundamental, esa experiencia, fundamental, entonces, tenía un vecino, le cuento, tenía unas vacas encerradas, en el corral, para vacunarlas, y no teníamos manga, no te es, simplemente un corral cerrado, entonces, había que vacunarlas, en ese tiempo, y las encierro, y estaba con otro chico, y yo tiraba el lazo, y era, pata dura, mano dura, con el lazo, no acertaba, y viene mi vecino, del campo de al lado, y se pone, en el borde, del, del, del corral, ¿no? y me mira, y al rato me dice, oiga, don Coya, ¿no quiere que le dé una mano? Y por supuesto, sí, le digo, venga, el lazo es suyo, así que bueno, yo aplicaba la inyección, y él deslazaba los animales, pero, digo, y esa prudencia, que él tuvo, porque esperó un rato largo, a ver si lo mejoraba la cosa, a ver si, si te dabas cuenta, de lo que estaba pasando, y en ese momento, y preguntó, Coya, usted no quiere, don Coya, que lo ayude, con respeto, ese respeto, claro, bueno, esa es la forma paisana, que yo conocí, y ahí, por eso le digo, con ese universo que yo viví, este, comprendí muchísimo de la obra de mi padre, y lo comprendí a él también, ¿no? Estamos charlando con el Coya Chavero, el hijo del Tawalpa Yupanqui, que es un enorme, un enorme gusto tenerlo esta tarde con nosotros, y hay tantas cosas para preguntar, Silvia, este, que me imagino, bueno, a vos que amás tanto esto del folclore, te debe llenar el alma, no el espíritu, bueno, para acompañar, la charla de Estancia Vieja, de Tawalpa. Silvia Castro, en vivo. La charla de Estancia Vieja, Voy a empezar con la samba de Gris. Lo que pasa que no, hay que decir a la gente que las altas temperaturas, desafinan de pronto las cuerdas, uno, uno, y, uno, y, uno, ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ahí está. Bueno, Silvia Castro... Esta noche, Silvia, en el Palenque, entonces, en el encuentro de guitarra, ¿no? Así es. ¡Contale un poquito a la gente! A las 21 horas, desde las 21 horas, vamos a estar con guitarras y con el acompañamiento de Roberto Chavero. ¿Va a subir Chavero? Sí, sí, va a subir. Va a subir al escenario. ¿Va a agarrar una guitarra? Sí, y bueno, Agustín Luna, Martín Yu, Sandra Lojo Y yo vamos a estar tocando y acompañando este homenaje Que denominamos Guitarras al Cielo, para el cielo de Juanjo Recordando a Juanjo Domínguez ¿Qué significó Chavero, Juanjo Domínguez para la música? Yo creo que fue un guitarrista muy destacado Digamos, indudablemente, su forma de tocar la guitarra también Atrajo a muchos jóvenes, digamos, sobre todo por su velocidad en la digitación Así que me parece que es muy merecido que se lo homenaje Murió joven, en realidad, el hombre Era cercano ahí de los pagos de mi padre Era de Junín, así que ha sido en Junín Y bueno, yo creo que es muy merecido y justo que se lo recuerde Porque, bueno, fue un intérprete de la música nativa, digamos En particular, un destacadísimo intérprete de la música nativa Coya, dice que Héctor Roberto Chavero nació en Juan Andrés de la Peña Ahí cerquita, en un campo que está, le diría, a dos kilómetros de Juan Andrés de la Peña Y en Jota y en Peña fue la primera escuela a la que fue mi padre Ahí estaba su escuela primaria Claro, claro Mi abuelo era el encargado de la estación de tren Y después de ahí fueron a Roca, fueron a Nueve de Julio Y después a Junín ¿Cuántos eran los hermanos Chavero? Tres Estaba Carmen, la mayor, mi padre, que era el del medio, Héctor Y el tío Alberto, que era el menor Y el tío Alberto también era guitarrero ¿Era guitarrero? Sí, le gustaban las milongas Mi padre decía, y lo tengo grabado por ahí Que mi tío, él consideraba que mi tío Alberto tocaba mejor que él las milongas No me diría Sí, sí, sí Lo dijo en un video, en una charla Pero ellos hicieron, fueron a aprender guitarra Mi padre, no sé mi tío Alberto Mi tío Alberto creo que no, que no llegó porque era muy niño cuando murió el padre de ellos Entonces no había forma de... Pero mi padre, sí, mi padre estudió con Almirón en Junín Y el trato era que él, mi padre, le cuidaba las rosas al jardín de Almirón Y Almirón le enseñaba guitarra Claro Estamos charlando con el Colla Chavero El hijo de Atahualpa Yupan Que usted lo está viendo a través de Facebook En directo estamos recibiendo muchos saludos Eduardo Orozco, gracias Gracias, Berta Ciudini Maggie Saez, gracias Carlos Vega El flamante premio Estrella de Mar A la mejor actuación marplatense Mirita Susana Andreoli Oscar Fortunato Muchas gracias a todos por los llamaditos y los mensajitos Alejandro Carrara Muchas gracias Ale Este, también ahí Hay un tema Yo no sé Roberto ¿Te gusta grabar? No te gusta Sé que no te gustan los grandes festivales Sino que te presentás en boliches chicos Pero eso es por una cuestión de que no hay convocatoria No te gusta Nosotros hicimos una experiencia Nos hemos presentado en festivales Con los muchachos Hicimos una experiencia en Cosquín para el 2008 Y la verdad que fue dura para nosotros Porque Digamos había mucho maltrato arriba del escenario De parte de los sonidistas Básicamente de parte de los sonidistas Entonces Y decidimos Yo, digamos Decidimos con los muchachos No presentarnos más en festivales Lo hice una vez después en Americano Pero es otro contexto ¿Quiénes son los muchachos? Los músicos que me acompañaban en ese momento Estaba Alberto Muñoz Estaba Carlos García de Villa Mercedes Martín Pérez de Buenos Aires Y Javier Sepúlveda de México Este Y bueno Ahí decidimos Bueno Javier me dijo Coya Yo no vengo a tocar nunca más aquí Dijo Así en su tono mexicano Ayer estuve con él Este Y Digamos Lamentablemente Creo que hay un maltrato Bastante grande Para quienes Hacen un tipo de Música nativa Digamos que Nosotros no enchufamos Es todo acústico Nos importa el sonido De la guitarra criolla Nos importa Este Que todo Bueno Ese rasgo que tiene la música acústica ¿No? Entonces desde ahí decidimos Actuar en Teatros Salas Centros culturales Estuvimos en Dos En el festival de Durazno En Uruguay Y en el festival Y en el encuentro de 33 También en Uruguay Y ahí la cosa era distinta O sea Había otra forma De pensar Un festival Digamos Este Y bueno Para nosotros Fue una linda experiencia Pero de todas formas Preferimos los teatros Porque además La comunicación con el público Para el repertorio Que hacemos con nosotros Que hacemos nosotros Es distinta O sea Nosotros Hacemos Huella Vidala Este Triunfo Hacemos Chacarera Y Zambas Pero no es Yo digo versos En el recital Este No solamente de mi padre De otros autores Digo de Miguel Hernández Que recién lo nombró De Octavio Gamboa De De Colombia Es decir A veces de Roberto Esperoni El poeta de la plata Claro Entonces Es un contexto Que Donde uno necesita Una intimidad Con el público Claro Estamos charlando Con Roberto El Coya Chavero El hijo Del gran Atahualpa Yupanqui En esta tarde especial Y hay un tema Que pude rescatar Juan Prisionero Que me encantó Con un grupo De músicos Del continente ¿No? Si Si Bueno Eso Yo encontré Obviamente Yo tenía los papeles De mi padre En casa Y revisando Sus escritos Encontré Esa letra Y Bueno Me puse a musicalizar Yo he musicalizado Algunas cosas De mi padre Pero No muchas Y sale Cuando nace La melodía O sea Yo leo la letra Y si nace Una melodía Que siento Que es Genuina Para esa letra Vamos para adelante Entonces Bueno Hice un esbozo En la guitarra Y cuando vino Mi amigo Javier El mexicano Le digo Che Javi Mira Tengo esto Entonces Él escuchó El ritmo Que yo hacía Yo conocía La música Colombiana Venezolana Claro Pero no tenía Digamos Ni siquiera La intención De De hacer algo De esa índole Y Bueno Me dice Coya Esto es un joropo Me dice Así que Le digo ¿Te animás a prepararlo? Sí, por supuesto Y él armó El arreglo Y ahí me acompañaron Este David Bedoya En el 4 Javier Javier Sepúlveda También en el 4 Alberto Muñoz En la guitarra John Narváez Colombiano O sea David Bedoya Y John Narváez Son de Colombia John en percusión Este Y bueno Y Pablo Giner En el piano Así que bueno Así nació Esta versión De Juan Prisionero Que después Andando En Tandil Un amigo de mi padre Hugo Nario Un periodista Director De la revista De la biblioteca Rivadavia Fuimos a actuar allá Y me dice Coya Tengo algo para vos Que escribió tu padre En la cárcel Para vos Entonces bueno Me dio Esto que yo había Musicalizado Solo que tenía Una dedicatoria ¿Por qué? Por prudencia Nunca había dicho Que eso estaba Dedicado a mí Porque nombra un hijo Pero yo tengo hermanos Medio hermanos Mejor dicho Pero no sé Si era de mí Que hablaba Pero ahí me dijo Hugo Nario Que era para mí Entonces Y bueno Una dedicatoria hermosa Porque decía Hijo mío Te dejaré por herencia Lo que ni un rey Puede darte Un nombre limpio De lucha Por el pueblo Y en la calle Entonces bueno Eso adquirió Otro sentido Yo me gustaba decir Parte Un fragmentito De las nanas De la cebolla Porque Miguel Hernández En definitiva También le escribía A su hijo Desde la cárcel Entonces Solo que bueno Tuvo peor destino Que mi padre Que en definitiva Mi padre Pudo salir de allí Así que Y bueno Así nació Juan Prisionero Y bueno El público Y realmente además Tiene un ritmo precioso Y además El colombiano Que toca Estaba Pero además Hay un momento Del video Que lo mirás Como diciendo Que estás tocando ¿No? Que Cómo podés seguir Con Con esas Este Con esas maracas No sé qué son Sí maracas Maracas son Cómo podés seguir El ritmo De esto De un par de guitarras Que están sonando Que son Es un artista Fantástico Muy chupanqui ¿No? John es un artista Fantástico Y aparte Te digo Son Todos ellos Son todos unos músicos Con una preparación Cultos Porque no solamente Se dedican a la música Sino que son lectores John está haciendo Una investigación Sobre la música popular Colombiana La música nativa Entonces Es decir Realmente son un deleite De tenerlos Son mis maestros Ojo Digamos Yo siempre agradezco La vida Que ellos me acompañen No solamente en la música Sino que me enseñen Claro Porque bueno Es decir Uno quiere aprender Siempre ¿No? Y El Juan prisionero Para mí Tiene una frase Fundamental Que es cuando Él le habla Al carcelero Cuando mi padre Le habla Al carcelero Y te veo Como un esclavo De cosas Que tú no sabes Y yo creo Que ahí Porque Siempre pienso Uno Años después De una experiencia Traumática Uno puede escribir Puede Comprender Hasta puede Perdonar ¿No? Cierto Pero escribir eso En ese momento En la cárcel Digo Bueno Hay que tener Algo muy especial Dentro de sí El Coya Roberto Chavero Juan prisionero Con letra De Atahualpa Yupanqui Su padre Y música De Coya Excelente Realmente Me encantó A pesar de que Es una grabación Que logré Desde un video Pero realmente Es hermosa Ya vamos Con Silvia Castro Que nos va A regalar Otro Una deuda Una deuda Besitos A Sandra Lojo Que nos Este Nos estaba Escuchando Mandó saludos Gracias Agradece Por la Por la nota Vamos Santi Con un toquecito Y hay Este También Muchos llamaditos Que tiene Vero Muy bien Osvaldo Te comento Que los Jaguares Juegan Por el Super Rugby La primera jornada Del Torneo Que une A las potencias Como lo son Nueva Zelanda Australia Japón Y bueno En este caso Argentina tiene su franquicia El equipo que dirige Gonzalo Quesada Que recibirá Al Lions A las 18.40 Si te parece Vamos con la formación De la franquicia Argentina Tuculet Del Gui Orlando De la Fuente Moyano Díaz Díaz Bonilla Bertranú Bruni Ortega Decio Y Matera Labanini Petty Medrano Crevi Y Maiko Vivas Suplentes Montoya 6 Pieretto Alemano Kremer Landajo Maggia Y Moroni Sabe que no me parece Usted me pregunta Si me parece Y no me da posibilidad De responderle O sea Que se larga nomás Como Es como un comentario Para enlazar Ah Entonces no me haga Esa pregunta Porque yo le hubiese dicho Que no me parecía Que lo hiciera Bueno Pero usted se largó Y lo hizo Girábamos el micrófono Si le parece Antes Le parece Un equipo Se quedó sin técnico Un equipo de la Superliga ¿Quién? Uno del interior A ver El equipo tucumano De San Martín ¿Qué pasó? Se fue Collete Se fue Walter Collete Y el elenco tucumano Que está muy complicado Con el descenso Tendrá que buscar Técnico por tercera vez En esta Superliga Ah bueno Espera Zafán ¿No? Bueno Vero Hay llamaditos por ahí Muchos Noticias de último momento Muchos llamaditos Muchos llamaditos La gente sigue participando Como Nancy 701 Susana 272 Daniel 319 Patricia 135 Teresita 912 Clara 117 José 561 Lucía 063 Paola 957 Paulo 616 Jorge 036 Y después continuamos Porque hay muchísimos llamados Y la gente sigue participando Bueno En un ratito Ya vamos a ir cerrando Este jueguito Que tenemos en la tarde de hoy Hay entraditas Ahí todavía Para regalar Que vamos a sortear En un ratito Nada más Pero bueno Estamos con Silvia Castro Que bueno Van a estar Esta noche Ya lo dijo Ahí en Moreno y la Zábal Moreno y la Zábal Sí En el Palenque Este Junto al Coya Chavero Y un grupo de amigos Y van a estar amigas Con Sandra Loja Sandra Lojo Adriana Di Julio Y Silvia Castro El martes 19 21 a 30 En la Papayana Papayana Sí Moreno y San Juan Moreno y San Juan Ahí una cuadrita más adelante Una deuda Una deuda ¿Qué es esto Silvia? Estancia Vieja Estancia Vieja De Atahualpa, Chupanqui Estancia Vieja Estancia Vieja Estancia Vieja Muy bien Gracias Gracias Silvia Muchas gracias Hoy no quería salir Silvia Castro Entonces Con nosotros Y el Coya Chavero Tantas cosas Para preguntar Pero no me dan los tiempos Es para hacerla En varias etapas Fundamentalmente Bueno Porque Atrás de la figura De tu padre Hay tanta historia Tantos momentos Este Tanta ingratitud Tanta Tanta felicidad También Así como ingratitud Felicidad Digo Ingratitud De aquellos que Que todavía hoy Les cuesta reconocer Y siempre Dejo de lado Las ideologías De las personas Porque Cada cual Atiende su juego Este Pero Te digo Yo inicio mis recitales Con unos versos De Octavio Gamboa Sí Que dicen Cada cual Es lo que bebió La miel La leche La palabra La madera De la cuna Claro Madre Mano de madre Alucinada Cada cual Es el resultado Del rumor Con que fue Mecido Puedo decir Quien eres Si me dan La cuna Y el ritmo Que barro Santiago Gamboa Fue también El autor De Las mujeres De más de 40 Son ¿Cómo era? Las mujeres De mi generación Son las mejores Y él lo escribió Con 50 años O algo más Entonces habla De la mujer De los 50 Para arriba Y eso yo lo había incluido En un espectáculo Ah mira Es precioso Porque además Resalta a la mujer En toda su extensión ¿No? Desde Desde En todo Este Y decía Gamboa Bueno Que esas mujeres Eran las que le hacían feliz Por Por sus arrugas Por sus nalgas Este Con Con las Con las Este Como se llama Con las estrías Todo El cuerpo como es Y la edad como la tenés Y tenía en el público Lo hicimos en un bar En el centro vasco Había un grupito De cuatro mujeres Muy elegantes Muy elegantes Muy elegantes Entonces él decía En su poesía De las mujeres De De 50 De 60 Y yo le agregaba De 70 Y la mujer Una de las mujeres Me decía Más para arriba Las de 80 Decía yo Y me seguía Haciendo más Tenía 92 años Y una belleza Y una belleza La mujer Me seguía haciendo Más Más Como diciendo Las de 60 Las de 70 Las de 80 Y la de los 90 Bueno Coya El museo funcionando Con todo ¿No? Sí El museo está pleno Cerramos nada más Que el 25 de diciembre Y el 1 de enero O sea Pero después Todo el año De lunes a lunes Trabajando Ahora cambió el horario Ya estamos en horario De invierno De 10 a 18 ¿Cómo se maneja? ¿Vos sos el presidente? Sí Hay un consejo De administración De la fundación Después está mi hijo Allá Administrando el museo Tenemos tres guías Que son los que Reciben A los visitantes Y bueno Y todo lo demás Es sangre Sudor Y lágrimas Para sostener aquello Porque estamos A 160 kilómetros De Córdoba O sea El que llega A Cerro Colorado Es porque quiere Quiere ver eso Quiere ir a Cerro Colorado Y la verdad Que vale la pena Bien Bien Bueno Coya La verdad Tengo que cerrar Pero seguiría Seguiría Porque Tu historia Tus cosas Son tan ricas Me hubiese gustado Mucho preguntarte Sobre tu madre ¿Conociste La casa de tus abuelos En Canadá? No Justamente Se está dando Hay una inquietud Muy fuerte En Córdoba Como este es El año de la mujer Entonces Una de las figuras Digamos Que quieren Como ejemplificadora De la Fortaleza De la mujer Quieren Hacer No solamente Una muestra Sobre mi madre Sino también Algún documental Y aparte A raíz de Hay una novelista Que escribió Una mujer Llamada Pablo Una novelista De la Carlos Paz Porque su Seudónimo Era Pablo Del Cerro Pablo Del Cerro ¿Por qué eligió Ese nombre? Pablo Porque ella Era Paula Y del Cerro Por el Cerro Colorado Y bueno Entonces Resulta Que milagrosamente Apareció Un muchacho De San Pías Miclón Donde nació Mi madre Que le comenta A esta escritora Dice Recién me enteró Que la mujer De Atahualpa Yupanqui Era nacida acá Y se puso A investigar Los antepasados Nos mandó Que sea A partir de casamiento De nacimiento Etcétera O sea Un montón De documentación Y siguen Investigando Este Yo lo que conocí Fue la casa De mis abuelos En Granville En Francia Porque ellos Se fueron De Canadá En el año Diecisiete Dieciocho Diecisiete Antes que terminara La guerra Se fueron De Canadá A Francia Y porque Mi abuela Estaba muy enferma Ahí falleció Ella Y bueno Esa casa La conocí Pero me falta Ir a San Pías Miclón Para conocer Aquellos lugares ¿No? Este Pero bueno Es una historia La de mi madre Increíble Porque Con veinte años Se vino A la Argentina De estar En el pináculo Económico Y social En Canadá A pasar miseria De no tener Que comer En la Argentina Sí En la Argentina Sí Eso cuando tu padre Atahualpa Zupanqui Fue detenido Sí Estaba Y bueno Nos fuimos a vivir En una piecita En Cerro Colorado En la casa De Don Pachi Este Por eso Bueno Nuestro corazón Es Nuestro lugar Incondicional Claro Claro Pero Imaginate vos Este Mi abuela Mis abuelos Mis bisabuelos Perdón Los abuelos de mamá Eran irlandeses Que se habían instalado En Duros Y en Canadá Y huyendo de la hambruna De Irlanda Así que Es decir Pero es una historia Maravillosa Porque Sabes que Yo jamás Escuché una queja En casa Ni de mi madre Ni de mi padre Entonces Aprendí Y se lo trato De transmitir A los míos Y cuando digo Y cuando digo A los míos Son todos Aquellos Que me rodean Que en la vida Cuando hay una situación Complicada Mirá a ver Cómo la resolvés Dejá de quejarte Porque no sirve de nada Resolvela Y resolvela bien Sin violencia Buscarle la vuelta Como cuando El paisano Se le enrieda Un lazo Y bueno Tiene que tomarse El trabajo De desenredarlo Es eso Así que bueno Para mí La vida La verdad Que ha sido Sumamente generosa Porque me dio Los padres que tengo Los padres que tuve Mejor dicho Y Y la gente Que conocí La gente que conocí Los criollos Los artistas He conocido He tenido la suerte De conocer Artistas Algunos de forma directa Y otros a través De mis padres ¿Escuchás otras músicas? Sí Siempre Siempre escuchamos Música clásica Nosotros O sea A mí me formaron Escuchando Bach Este Los barrocos Y piano Rachmaninoff Chopin Beethoven Eso Para mí siempre Estuvo presente ¿No? Este Scriabin Este O sea Liszt Pero Bach Fundamentalmente Bach Para mí Es un Es un transporte Mucho más suave Es un transporte Espiritual Es fantástico Sí Yo creo que Para mí Es alguien Que me serena El espíritu En fin Es un milagro Bach Es un milagro En la humanidad Y Su música Este Y Es decir Sí Aparte He escuchado jazz Escuchaba también Por supuesto En la época adolescente Los Beatles Este Que se yo No sé Compré el primer disco Me acuerdo que cayó El país De Jimi Hendrix O sea El primer Simple Simple Pero Pero nunca Lo que nunca tuve Fue fanatismo Por nadie O sea Aprendí A escuchar Claro Pero sin fanatizarme Sin generar Nunca se me generó A mí Idolatría Los Beatles Eran para bailar Con mis compañeras De colegio Claro Eso era lo que Hacíamos Sí Bailábamos sus canciones Segura Entonces Este Y por supuesto Los viejos Criollos Que hacían música Nativa Ahora vos fijate Hablando de eso Y de los Beatles Una cosa nos va llevando A la otra Este Como La música De tu padre Atahualpa Yupanqui Fue hecho por rockeros O Remasterizados O O O Hechos Al ritmo Que le propusieron ellos Con esas letras ¿No? Es increíble Bueno Yo te cuento Es lo maravilloso ¿No? En Alemania Me contaba Un manager Del chileno Que Cuando salía De los recitales Mi padre Los que lo acompañaban Eran punk O sea Iba Se sacaban fotos Con él Se abrazaban con él O sea Digamos Es muy fuerte Claro Es muy fuerte Es decir Digamos Para que tomemos Conciencia De lo que Significa su obra Digamos ¿No? O sea El personaje Fue Pero quedó su obra Y esa gente Estaba con él Por esa obra Por esa obra cantada Y él Como le digo A todos Digo Él cantaba El criollo En argentino Pero ellos Se buscaban Las traducciones De las letras Claro Este Así que Realmente Creo que es Uno de los referentes Para nuestra cultura Este Fundamentales 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 Este Bueno Cocia Muchas gracias Nada más que gracias La verdad que ha sido Un gusto visitarlos Escucharlos también Las noticias Este Las noticias futboleras Ya he dejado Un poco de lado Pero tenemos un hijo Muy fan ¿Ah sí? Debe estar sufriendo Pero fanático Madre Yo también tengo Uno No es fanático Pero No este es fanático Pero bueno No la verdad que ha sido Un gusto Esta visita Y te agradezco Este rato Dedicado Te puedo decir Este Bueno Nuestra Nuestra W De la fundación Sí Claro Este Triple W Fundación Yupanqui Punto Con Punto Ar Hay un facebook Oficial De Atahualpa Yupanqui Hay un facebook De venta de libros Este Aparte de eso Bueno Mi disco Lo encontrás en internet Se llama Coplas al viento Y el otro Tierra de Cantares Donde Me doy el lujo De tocar Con un brasileño Que toca El acordeón Que Es una Joya Una No No Vos sabes que Puedo Sí Me pasó A mi me gusta El chango Chochi Duré Que es un gran Gran acordeonista Pero cuando fui a Brasil Y junté discos Los escuché Digo Tienen otra forma Y hay algo Que me une Con los gaullos Con Río Grande De Osul Tengo una Unión Que no la puedo explicar Entonces cuando decidí grabar unos temas del litoral Que tengo Y uno de ellos Uno hecho por ellos Conversé con amigos Me dice No Y un poeta De Yaguarao Me dice No Coya Vos comunicate con Aluillo Dice Una joya Es una joya Y la verdad Que bueno Como te dije Soy un agradecido a la vida Gracias Silvia Estas dos entradas Para cuando Los jueves vamos a estar junto A la payadora Marta Swin Ah también Y a Marisa Sáenz En la Villa Victoria No alcanza No alcanza La cartelera De las presentaciones Esta semana es terrible Claro Martita Swin Silvia Castro Marisa Sáenz Y viene El payador uruguayo Silvio Curbelo Claro 21 de febrero Villa Victoria Hay dos entraditas Un vale también Que lo vamos a sortear Gracias Silvia Gracias a ustedes Gracias Maestro Muchas gracias Y nos vamos a ir Con algo que lo La verdad No lo había escuchado Que es Preguntitas sobre Dios Reitero siempre Podés compartir O no Pero escuchá Con atención Vos sabés que Eso Le valió Estar en la lista Roja del Opus Dei A mi padre Claro Pero A la vez No es una canción Que promueve el ateísmo Que promueve el ateísmo No, no 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 Pone en jaque O pone en duda Cuál es la actitud De los sacerdotes Seguro Respecto de esos lugares Perdidos Claro ¿No? Y en buena hora Que nosotros En la Argentina Lo hayamos destacado Al cura brochero Que se iba ya Al medio de la nada Sí señor E hizo obra Entonces Bueno Esos son los ejemplos Que recibimos Atahualpa Yupanqui Cerrando este Encuentro hermosísimo Que hemos tenido Este Con el colla Chavero Su hijo Con Este Silvia Castro Y sus Distintas actuaciones Preguntitas Sobre Dios Gracias Gracias